Nueva ley de educación y, como siempre, nueva polémica. Bueno, es algo a lo que, desgraciadamente, estamos acostumbrados los españoles. Cada vez que el Congreso de los Diputados aprueba una ley de educación, siempre hay una parte de la sociedad, auspiciada, evidentemente, por una parte de la política, que tiene algo que decir. En este caso, las cosas que están diciendo son mentiras, ese es el problema. De todas maneras, me imagino que los diputados nacionales y regionales, en fin, toda la gente del Partido Socialista sabe que cuando haya algún cambio de gobierno, cuando se produzca, viene siendo habitual, el PP derogue la ley del PSOE, como el PSOE deroga la del PP y haya una nueva ley. Bueno, no debería de ser lo habitual, pero es cierto que en los últimos años ha sido así. Ha sido así principalmente porque las leyes no consiguen el consenso suficiente, el consenso que se debería de encontrar, pero principalmente porque hay dos líneas diferentes a la hora de ver algunos aspectos de la educación difícilmente encontrables si no tenemos capacidad de llegar a acuerdos. Y eso hoy en día con la derecha española es muy difícil. Por eso todos los partidos se comprometieron, a excepción del PP, que fue el único que aprobó la ONCE con su mayoría absoluta. Nadie más la apoyó. El resto nos comprometimos a derogarla en cuanto pudiéramos. Eso quiere decir que cuando tuviéramos un cambio de gobierno, y eso es lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, derogar la ley con ese compromiso que adquirimos entre todos. Ahora, quien dice que va a derogar la ley en el caso de que pudiera gobernar el día de mañana es el PP, en solitario. O sea, que tampoco estamos hablando siempre de lo mismo. Todos y el PP, el PP y todos. Por lo tanto, en estas circunstancias yo creo que el que tiene el problema es el Partido Popular, que no quiere buscar el consenso, no quiere encontrar esa línea de acuerdo que nos haga mantener una ley en el tiempo, pero que esa ley sea buena. Uno de los sectores que se siente perjudicados es la escuela concertada. ¿Qué le tiene que decir a este grupo de profesores, escuelas? Bueno, en la mayoría de los casos que no tienen nada que temer, no tienen por qué preocuparse, porque el PSOE fue el que creó la enseñanza concertada, la financió, la mantuvo y la respeta. Ahora, hoy también, con esta ley también, la enseñanza concertada, lo dice así la ley, es complementaria de la pública. Por lo tanto, ya que es sostenida con fondos públicos, con dinero de todos, con nuestros impuestos, pues debe funcionar igual que el resto de colegios e institutos públicos. Y eso es lo que dice la ley. Que hay prácticas que se deben de dejar de llevar a cabo, como puede ser el cobro de cuotas obligatorias a las familias. No puedes cobrar 100 euros al mes a una familia por recibir un servicio que ya está pagando el Estado. Eso lo que hace es segregar al alumnado. No todas las familias van a tener acceso a esa educación, porque no todas pueden pagar ese dinero. Por lo tanto, se prohíben esas cuotas de manera que la escuela concertada tenga que escolarizar, como el resto de centros públicos, a todo el alumnado. Tengan o no dinero, sean vulnerables o no, sean inmigrantes o no lo sean, tengan o no necesidades educativas especiales. Es algo lógico. Por tanto, no creo que la enseñanza concertada en general esté aquejando esta supuesta discriminación de la ley hacia ellos. Es una parte de la enseñanza concertada que se lucra con la educación, con un servicio público, que funcionan como una empresa y que, por lo tanto, tienen que recibir ingresos, además de los que les da el Estado. Y esa parte de la enseñanza concertada está, junto con el Partido Popular y en la derecha española, generando esos bulos que, por desgracia, muchas familias han comprado. Pero la enseñanza concertada seguirá funcionando como hasta ahora. Y en Alhama, si tenemos un colegio concertado, una cooperativa, que además es el régimen que el Gobierno, a través de la ley, establece como prioritario dentro de la concertada, y esa cooperativa funciona bien, que sea ciencia cierta, que aquí funciona de maravilla, como el resto de centros, no tiene nada que temer. Porque seguirá teniendo las aulas abiertas mientras que las familias sigan eligiendo ese centro educativo. Y, por lo tanto, eso no va a cambiar. Las familias siguen teniendo la misma libertad de elegir el centro educativo de sus hijos y no entiendo el temor de gran parte de la concertada. Creo, sinceramente, que esto es una estrategia de fakes y de mentiras que se vierten en la sociedad para generar el ruido que les permita a la derecha y a las grandes empresas de la educación, a las que se lucran con este servicio, les permita tener apoyo. Pero no podemos dejarnos llevar por eso. Es muy fácil desmentir mentiras leyendo la ley. Hablando de financiación y de recursos, el PSOE apuesta por incluir a los niños en los que se pueden dominar aulas normales a todos los niños con necesidades de aprendizaje especiales. Eso, en principio, puede estar bien, pero no tiene ningún resultado positivo siempre y cuando no esté financiado con la adecuada cantidad económica. Lógico, lógico. De hecho, lo que dice la ley en la disposición adicional cuarta es que el Estado tiene diez años para implementar esos recursos a los centros ordinarios, a los centros de educación infantil, primaria y secundaria. Diez años para llevar profesorado, formar al que hay, habilitar espacios, generar materiales de manera que se puedan atender con toda la dignidad y con toda la calidad. Pero no a todos. No hay que engañarse, los centros de educación especial van a permanecer abiertos, lo dice la ley, y van a atender a aquellos alumnos que tengan necesidades más específicas y que, por el momento, no se puedan atender en los centros educativos ordinarios. El final del camino debe ser ese. Avanzar y llegar a conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad en su conjunto y también en los colegios. Pero es un camino que nos pilla muy lejos porque hay que invertir mucho y hay que cambiar mucho la sociedad. Pero con esta ley se pretende avanzar un poco más. Nos lo dice el CERMI, que es la asociación de personas con discapacidad más grande de España. Nos lo dice la ONU, que nos ha tirado de las orejas a nuestro país por no garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Y el resto de países del entorno que han avanzado mucho más que nosotros en la plena inclusión de las personas con algún tipo de necesidad. Tendremos que hacerlo, tendremos que hacerlo y tendremos que poner los recursos. En eso mandata la ley al gobierno actual y al que venga, en poner los recursos que se necesiten para conseguir la mejor atención del alumnado, bien sea en un centro ordinario o bien sea en un centro de educación especial. También otro asunto que preocupa, no nos afectan los murcianos especialmente, pero bueno, a nivel nacional tiene su incidencia, sobre todo en las comunidades con lengua propia. El tema del español o el castellano como lengua vehicular, una cosa está, lo que dice la ley, y después otra parece ser muy distinta, el derecho efectivo de los padres a poder elegir entre una lengua u otra en determinadas comunidades autónomas. No, no pueden elegir entre una u otra. La ley, y así lo dice también la Constitución, obliga a todos los colegios a garantizar el pleno dominio. Una vez que termine la escolarización de todos los alumnos en ambas lenguas. En la lengua oficial del Estado, que es el castellano, por supuesto, y en el resto de lenguas cooficiales, de existirlas también. Así lo dicen los estatutos de autonomía, sin poner un ejemplo más lejano, el de Cataluña, que es el que todos estamos pensando. Lo dicen los altos tribunales y nos dice la ley de educación. Dice que todos tienen que salir de la educación, de la etapa educativa obligatoria, con pleno dominio del castellano y del catalán. Y si alguno falla en alguno de los dos aspectos, en alguno de los dos lenguas, la Administración tiene que ver los recursos para garantizar que se cubran esas necesidades. Por lo tanto, los padres no pueden elegir entre una lengua u otra. En todos los centros se estudiarán las dos lenguas, porque las dos son oficiales en esa comunidad autónoma. Y lo del concepto de lengua vehicular es un término que acuñó por primera vez la ley del Partido Popular de 2013. Antes de esa ley no ha habido ninguna otra ley que contemplara el concepto de lengua vehicular, ni siquiera la Constitución. ¿Por qué tenemos que mantener un término que se inventó el Partido Popular y que en nada se asemeja a cualquier otro de nuestra normativa o de nuestra legislación española? Eso no tiene nada que ver. Eso genera ruido a sabiendas de que la división Cataluña y el resto de España vende. Las banderas venden, las fronteras venden. Y eso lo único que consigue, ya lo vimos a lo largo de toda la etapa del gobierno de Mariano Rajoy, es crear división y crispación en la sociedad. Y este gobierno no se va a permitir ese lujo. No se va a permitir ese lujo por rascar cuatro o muchos votos. Da igual, no se va a permitir ese lujo. Hay que hablar, hay que consensuar. Y, desde luego, lo que hace la ley es garantizar que se cumpla la Constitución. Ni más ni menos. Por tanto, otro bulo que se desmiente con mucha facilidad. Por último, aquí, como comunidad autónoma gobernada por el PP, ya han dicho que van a intentar hacer todo lo posible por no llevar a cabo el cumplimiento de esta nueva ley. ¿Qué postura va a ser la del PSOE? Evidentemente, lo primero es que las leyes orgánicas se cumplen. En un Estado de Derecho, un presidente de una comunidad autónoma no puede decir que va a llamar a la insumisión con esta ley o que la va a incumplir directamente. Las leyes se cumplen y pobre es el que no la cumpla. Alguna repercusión tendrá. El caso es que la ley permite muchas competencias autonómicas. Y el Gobierno de la Región de Murcia, la Asamblea Regional, los murcianos, tendremos que ordenar algunas cuestiones de esa ley en concreto para nuestra comunidad. Mira, ahí supongo donde pretenderá neutralizar la ley López Miras. Desde luego, nosotros intentaremos que esa normativa se haga en consenso con el resto de grupos políticos y, sobre todo, en consenso con la comunidad educativa, escuchando a todas las partes, no solamente a la patronal de enseñanza concertada o a la enseñanza religiosa, sino también a las familias de la escuela pública, a los docentes de la escuela pública, a los alumnos y a todos los que tengan que ver con la educación pública de esta región. Por supuesto, si pretende seguir concertando centros de forma indiscriminada e innecesaria, si pretende seguir recortando en educación pública como lleva haciendo hasta ahora, si pretende abandonar a nuestros centros públicos con instalaciones socialistas como sigue haciendo hasta ahora, estaremos en contra. Por supuesto, entendemos que con las competencias que tenemos, tenemos la oportunidad de oro de apostar por la escuela pública, de apostar por la inclusión, de apostar por la equidad, de apostar por la escuela rural, por la escuela infantil de 0 a 3 años, la educación infantil de la primera etapa que apuesta a esta ley y que no podemos perder, como digo, la oportunidad en una región con las mayores tasas de abandono y fracaso escolar temprano de todo nuestro país. Parecía que quedaba todo resuelto después de la polémica superada, creo yo, del PIN parental, pero otra vez la educación vuelve a estar en el candelero. La educación siempre está en el candelero y gracias, gracias a, gracias a Dios de que está en el candelero porque es una cuestión importantísima. Es el eje del estado de bienestar, es el eje de la sociedad futura, de todo lo que queramos construir como sociedad, ¿no? Pero evidentemente las polémicas que se generan en la región de Murcia en nada benefician a la calidad de la enseñanza o a la excelencia que tenemos que exigir a los centros educativos. con el PIN parental se pretendía precisamente todo lo contrario de lo que pretende esta ley. Se pretendía seguir segregando, seguir poniendo vetos a la educación en igualdad. Esta ley va mucho más allá y garantiza que esa educación va a llegar a todos los alumnos porque todos tienen que conocer la diversidad y porque todos por la Constitución, por un mandato constitucional, deben respetarla. El no respeto a la diversidad no es una opción, no es una opción en nuestro estado y no podemos promocionarlo desde las aulas, no podemos darle la opción a los padres de que sus hijos conozcan la diversidad y aprendan a respetarla porque es una obligación del Estado y una obligación de todos los ciudadanos españoles. Por lo tanto, yo le pediría a López Mira que se dejara de historia, que se dejara de pines parentales, que se dejara de amenazar con la insumisión a esta ley y que ordenara de una vez por todas la presencialidad absoluta en las escuelas de la región, que no se queden miles de alumnos cada día en sus casas como está siendo durante estos días y ya llevamos cuatro meses así y por lo visto va a seguir siendo. Somos la única comunidad autónoma de nuestro país que tiene a los niños de educación infantil y primaria al 20% cada día en casa y al 50% en la educación secundaria. Eso sí que es de vergüenza. Eso debería avergonzar al presidente de nuestra comunidad autónoma y en eso es en lo que debemos trabajar y en eso está el Partido Socialista de la región de Murcia. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.